¡Suscríbete al canal! 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 Hagan bien sin mirar a quien Y mientras yo aquí me quedo Y pues Hace mucho frío Me he hecho al jueguito un ratito ¿Alguien tiene bombones putos? No, ok pues nada más yo Salve carnales Espero les haya gustado el video Espero les haya servido y ya saben Su amigo Pachuco se despide hasta la próxima Así que I'll see you motherfuckers Bye Chau